Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, quería avisarles que llegó el momento de trabajar y ahora les voy a mostrar una actividad para hacer. Vamos a tomar dos lápices o marcadores y en mi caso elegí dos frascos, pero pueden ser vasos de plástico u otros objetos. Entonces empezamos a escuchar cómo los dos frascos de diferentes tamaños suenan diferentes. Azul, rojo, azul, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, azul, rojo. O las alas de mi corazón Déjame que llegue el que no está llamando al sol Puedo ser quien puede volar con la imaginación Hoy, hoy llegando al sol El que nos lleva Y ahora les voy a mostrar las posibilidades que nos permite, por ejemplo, YouTube de bajar la velocidad de las canciones. Así pueden practicar este ejercicio con cualquier canción. ¡Un beso!